Agrega cerveza a tu cerdo y sorprendete con el resultado. Empezamos agregando 1,5 kilogramos de carne de cerdo en la olla. Agrega un litro de agua. Y el toque especial de esta receta son esos 350 mililitros de una buena cerveza de tu elección. También vamos a agregar dos cucharaditas de sal. Dos hojas de laurel. Pimienta negra y hierbas a gusto. Ahora, agrega una zanahoria pelada y cortada en rodajas, una cebolla entera y una cebolla morada, también entera. Pero cortada a la mitad. Agrega seis dientes de ajo picados. Ahora simplemente tapa y deja cocinar durante una hora. Cerca de este tiempo, en un recipiente, agrega una cucharada de mostaza, una cucharada de miel, tres cucharadas de salsa de soja y 120 mililitros de caldo de carne. Mezcla bien hasta que tenga una textura homogénea. Después de una hora, nuestra carne de cerdo se ve así. Vamos a pincelar con la salsa que acabamos de preparar. El siguiente paso es llevar al horno a 170 grados por 30 minutos. Saca del horno, pincela nuevamente con la salsa. Y volve a llevar al horno por otros 30 minutos a la misma temperatura. Después de todo este tiempo, nuestro cerdo está listo, y te aseguro que cada paso vale la pena. Rega la carne con la salsa al momento de servir y disfruta. El resultado no puede ser otro que un cerdo jugoso y lleno de sabor, perfecto para impresionar en cualquier ocasión. El toque de la cerveza marca la diferencia, aportando una textura y un aroma irresistibles, y no te preocupes, el alcohol se evapora. Ahora, es tu turno de probarlo. Contanos en los comentarios que te pareció este tip y si harías algo diferente. Deja tu like si te gustó la receta y suscribite al canal para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!